Yo creo que una cosa que es más o menos evidente es que cualquier legislación, por dura que sea, cualquier atribución de cualquier servicio, puede ser doblegada si sigue interfiriendo el poder del dinero en nuestro Congreso y en nuestras autoridades políticas. Según el CERVEL son 54 los parlamentarios que recibieron aportes legales reservados de Corpesca y entre ellos varios demócratas cristianos también. Entonces le voy a preguntar algo que tiene que ver con su conducción como presidente del partido y cómo puede usted evitar estas presiones que no están a los ojos de la luz pública. Hablábamos hace un tiempo en este mismo canal sobre el pirquineo de votos, por ejemplo, que hacen los gobiernos para salirse con la suya. Y usted manifestó en ese programa que el juicio era injusto porque la acusación constitucional, esto era a propósito de la acusación constitucional contra Mañalich, no estaba bien fundamentada. Sin embargo, usted aseguró ahí que la democracia cristiana iba a tener los votos, iba a apoyar la acusación constitucional contra el ministro Pérez. Y sin embargo, esa acusación se perdió en el Senado por los votos del DC Francisco Agüenchumilla, que todavía está en el partido, entiendo. Jorge Pizarro, que tiene su militancia suspendida, pero no ha sido expulsado, no es lo mismo. Bueno, yo creo que lo que usted me preguntó respecto a la Cámara de Diputados, donde la Cámara, la Cámara acusadora, en ese momento el ministro Pérez, estaba en ejercicio del cargo. Y toda la bancada de diputados de la democracia cristiana respaldó esa acusación constitucional, que terminó, no es cierto, siendo aprobada en la Cámara. Respecto al Senado, yo no le podía emitir ningún tipo de comentario porque estaría infringiendo de la Constitución. Recordemos que los senadores actúan como jurados y, por lo tanto, es un ejercicio de un poder jurisdiccional, que en este caso lo tiene el Senado como órgano político, pero que aplica sanciones, es decir, es parte del poder punitivo del Estado, que aplica sanciones. Y desde ese punto de vista, al actuar como jurado, ellos no pueden. Sí, pero la pregunta de la ALE tiene que ver con la seducción de la... Pero yo creo que tiene que ver con la conducción política a la conducta del Partido Democrático. Exacto, pero con dejarse seducir por el gobierno, básicamente. No, pero primero es que eso no es dejarse seducir por el gobierno, primero porque fue bastante transversal. Recordemos que hubo varios senadores PPD, incluso socialistas, que votaron en contra. Y porque hubo un hecho que cambió, recordemos que el ministro renunció al cargo. Y, por lo tanto, al dejar de estar en el cargo, la principal sanción de la acusación constitucional es la destitución. ¿No es cierto? Sí, pero también en el caso de Chadwick se le aplicó la sanción habiendo renunciado, porque tiene efecto sobre la posibilidad de ejercer cargos públicos en el futuro. Por supuesto, pero creo que son imputaciones de naturaleza muy distintas. Las imputaciones respecto del exministro Chadwick tenían que ver con las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en ese momento y, por lo tanto, había que dar una señal muy clara respecto a aquello. Y por eso es que se le aplica la sanción de los cinco años. Respecto, ¿no es cierto?, del exministro Víctor Pérez, la principal acusación tiene que ver con el uso discrecional, si no arbitrario, de herramientas legales como, por ejemplo, la ley de seguridad del Estado. Pero la democracia cristiana se presta o no para la cocina del gobierno. Pero también respecto de violación a los derechos humanos. No, pero eso no era parte, digamos, de las acusaciones. Tiene que ver con ciertos protocolos, no era la parte fundamental. Lo primero que quiero señalar es que el partido nuestro, nosotros no estamos ni para las cocinas, ni para las negociaciones a puertas cerradas, ni para el piquineo de votos. Pero sí somos un partido que siempre va a buscar espacios de conversación y diálogo para poder avanzar, para poder resolver los problemas. Nosotros no creemos en la política de trinchera. No creemos en un país de enemigos y enemigos donde tenemos que enfrentarnos permanentemente. Lo que creo es que tenemos que ser capaces de poder buscar el bien común desde nuestras posiciones, sin temor, ¿no es cierto?, a que por conversar con quien piensa distinto, a uno se le descalifique. Pero comienza con un gobierno que tiene una aprobación que casi queda debiendo. O sea, cuando uno ve la realidad del plebiscito, tú te das cuenta en qué dirección va el país. Hay un 80% de chilenos que quieren ir en una dirección. Es decir, el gobierno ha perdido la base, ha perdido el relato, ha perdido la plataforma. O sea, ¿vale la pena entrar en una suerte de negociación con el gobierno? Indudablemente que es un pésimo gobierno, pero te quiero señalar que si el Congreso no hubiese logrado, por ejemplo, un acuerdo respecto del tema del 10% con este pésimo gobierno a contrapelo de él, hoy día no tendríamos la posibilidad del retiro antes de Navidad. Porque el proyecto de los parlamentarios del gobierno, a mi juicio, de manera antijurídica, porque no tiene fundamento jurídico, va al Tribunal Constitucional solo con el hecho de entramparlo. Y aquí tenemos dos posibilidades. Son los ahorros de los chilenos, digamos. O se continúa con eso simplemente y terminamos, en definitiva, entrampados en nuestras posiciones o buscamos un punto de acuerdo para poder resolver esto. Porque a mí lo que me parece más paradójico es, como bien se señala por Mónica, son los ahorros de los chilenos. Sí. Y lo que ocurre es que esta mirada absolutamente neoliberal, insensible de este gobierno, yo creo que cuyo principal rostro es el presidente y el ministro Briones, lo que dice en tiempos de pandemia, cuando en todas partes del mundo el Estado se hace a cargo a través de soluciones universales, en este cargo busca la lógica de la focalización, dejando fuera a millones de chilenos y el resto tiene que rascarse con sus propias uñas. Y cuando se quiere rascar con sus propias uñas, utilizando sus propios ahorros previsionales, le dice que no. A mí me parece una mala solución el tema de los retiros del 10%, pero para millones de chilenos es la única solución que han quedado absolutamente la debida. ¿Y qué le parece respecto de ese proyecto que se haga tributable, que paguen impuestos según el tramo de ingresos? En cambio, si una persona tiene muchos recursos y no quiere sacar la plata, pero la pasa a su cuenta de APB, como tienen muchos parlamentarios, no paga renta. Los que necesiten el dinero y lo tienen que gastar van a tener que pagar impuestos a la renta. Bueno, a mí me parece que la discusión tributaria no corresponde en esto, justamente porque el propio Estado, el que te dice yo no te apoyo, vas a tener que utilizar tus recursos, pero además me vas a tener que pagar impuestos por eso. Nosotros no éramos partidarios en principio del tema tributario por esa lógica. A mí me parece que no corresponde, que cuando el Estado no te permite obtener una solución. Sin embargo, hay un punto que a mí me parece que es atendible, pero creo que el umbral quedó muy bajo, porque tampoco es posible que alguien que tiene sus ahorros retira parte de ellos y en vez de utilizarlo para la pandemia, lo que hace es pasar esa misma plata a una APB y termina obteniendo un beneficio tributario. O sea, en la medida en que ese retiro pueda ser utilizado como mecanismo de ilusión de impuestos, de obtener un beneficio tributario, a mí me parece que esa ventana había que cerrarla. Y yo creo que para eso había dos posibilidades, prohibiendo expresamente que en determinado plazo, después del retiro, se ingresen recursos a la cuenta de la APB, o aumentando el umbral, porque a mí me parece que el umbral es muy bajo. Si cuando estamos hablando de un millón y medio, hay mucha gente de clase media que gana en promedio más de un millón y medio mensual y que hoy día lo está pasando muy mal, no solo porque muchas veces tiene una segunda renta que complementa su ingreso y que tiene que pagarlo todo, porque el que gana más de un millón y medio al Estado no le sucede nada, tiene que pagarlo todo, la educación, tiene que pagar la salud, tiene que pagarlo todo. Y por otra parte, ¿no es cierto?, hay mucha gente que incluso tiene ingresos superiores a eso y que hoy día se está haciendo cargo de un hijo que quedó sin pega, de un hermano que tiene una pyme, ¿no es cierto?, y que hace un año que no puede facturar. O perdió su negocio. O perdió su negocio. O perdió su negocio.